En la vida hay una palabra leal y hay que ser agradecidos en la vida. Digo así porque coincide el apellido de un hermano argentino, Mario Leal su nombre, y me dice, mira Lucho, en el año 83 cuando yo vine aquí a Lima, Dios me puso en el camino un gran hombre, un gran amigo, Dino Cabello. Él me brindó la oportunidad de que yo pueda desplegar en los escenarios el arte que Dios me ha brindado. Y esas son las cosas precisamente de la vida que nos enfrenta algo, ser agradecidos. No podemos mirar a nadie sobre el hombro porque la Diosa Fortuna nos dio algo. No, no, no. Es una persona que recuerda mucho a Dino y él está orando por su restablecimiento y vine aquí a traernos unas tres canciones que seguramente, no dudamos, va a ser el leite de ustedes. Bienvenido, un aplauso para él, Mario Leal, un aplauso para él, fuerte, fuerte, peruanos, un hermano argentino. No sé verdaderamente si me equivoqué en algo, fue tan breve lo que tenía que comunicarte. No, hermano, simplemente querrás decir algo antes de tu primera canción. Buenas noches ante todo, tal. Sí, esta es una historia de cuando teníamos más pelo y menos canas. Año 83 llegamos a Lima a pasear, a la semana, nosotros veníamos en un camper, en una casa rodante. Y a los 7 días, 8 días, nos quedamos sin plata. Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a cantar. Mi hermano se puso a arreglar autos en la vereda, mi hermano era mecánico. Y, ¿dónde cantamos? Hay un bolichito chiquito ahí en Miraflores que se llama La Taberna, arriba del Hotel Condado. Y vamos a ver qué pasa. Hay un flaco que canta, que le dicen, no sé, garganta de lata, porque canta 100 canciones por día, no se queda fónico. Al día siguiente, 100 canciones más. Y lo fuimos a ver. Y ahí estaba mi hermano Dino Cabello. Y no fue más que presentarme y me hizo sentar al lado de él y empezamos a cantar a dúo. Hicimos un dúo memorable en la taberna. ¿Alguien se acuerda de esa taberna? Bueno, después la vida nos llevó por distintos caminos. Yo me regresé a Argentina, pero el destino lo tenía acá en Perú, porque una empresa me contrató. Y, bueno, les hago un cuento corto porque hay mucha gente que viene atrás, excelentes artistas y amigos de años como El Gato, como Ruli. Hoy tengo dos hijos peruanos, una médica cirujana y un ingeniero industrial, que son mi orgullo. Y gracias, Perú. Voy a cantar una canción que cantamos, una de las primeras que cantamos con Dino. ¿Hay volumen? Y de repente un corito por ahí, si se animan en la mitad. Esta canción la compuso un cordobés llamado Roque Narvaja, que entre otras canciones cantaba El Extraño de Pelo Largo, no sé si acuerdan. Bueno. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedos. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Yo sé todo de tu vida, sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. Y el teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte, y tú no a mí, por favor. Y dame una cita, ahí va a ver que entra en mi vida. Abre las puertas, llena tus ojos, vamos a verlos poquito a poco. Dame tus manos, siente las miedos. Dame tus manos, siente las mías como los cielos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Santa Lucía, Santa Lucía. Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Mi gracias. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor odorando las arenas. Donde el mar es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el cielo se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. Hoy encontré un lugar. ¿Y yo para qué canto? América, América. América, América, América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí. El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en el camino. Me voy. En el día de mi vida. Tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mal habrá un lugar Donde el sol cada mañana brilla más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Muchísimas gracias Dino Esto es para ti hermano Esta gente te quiere Un beso grande Mañana te voy a ver Como todos los días Que te cubres pronto este resfrío Muchas gracias chicos Gracias Bueno Ahí va otra que hacíamos también con el Dino hace muchos años No sé por qué estoy emocionado Se me seca la garganta de ver tanta gente Por una causa tan linda, tan común Esperemos pronto verlo aquí A nuestro amigo Bueno Muchísimas gracias a todos De verdad Estoy mirando atrás Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrocha Crecí sin derrocha Y me seguí sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló Y me mostró Y me mostró Y me mostró Mil millones de codos Y más Pero mucho más Viví a mi modo Ese soy yo Ese soy yo Que al elegir Hasta el azar Quiso perseguir Si no dudé Si no dudé Si no dudé Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Siempre viví A mi manera Porque viví Siempre viví A mi manera Y me emocionada 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 Gracias por ver el video.